¿Qué pasa con el Partido Socialista? Ha sido muy inteligente, como acostumbra para nuestra desgracia en términos comunicativos, y ha dicho, soy el primero en filtrarlo, y meto mi valoración. Lo que me dé la gana. Y mi valoración es que esa comisión de Venecia y Europa avala mi ley. Ahora vamos a explicarlo. Y se lo han comprado cuando es una burda mentira y cuando solamente leyéndolo está claro que ni la avala ni habla precisamente bien de ella. Ahora vamos a explicarlo, pero Carmelo, quiero que veas otro fragmento de Bolaños y quiero que comentemos porque ya no solamente han metido el terrorismo, diciendo que es que hay un terrorismo que es ofensivo contra los derechos fundamentales y otro que por lo visto no atenta gravemente contra los derechos fundamentales, hay que echarle narices al tema, han metido la alta traición, pero es que han hecho incluso una modificación temporal adelantando dos meses para que entraran los tres hijos de Puyol. Claro, a Puyol padre no hace falta porque evidentemente con la edad que tiene no va a entrar en prisión, pero es que han hecho una modificación a Dominen para meter a los Puyoles. O sea, con dos santas narices. Bueno, resumen de Félix Bolaños, el hombre que está encantado de conocerse a sí mismo. Que la ley entró impecable, constitucional y conforme al derecho europeo en esta Cámara y va a salir del Congreso de los Diputados impecable, constitucional y conforme al derecho europeo. Y además, haciendo suyas todas las recomendaciones de la Comisión de Venecia que conocimos el pasado viernes. Bien, Carmelo, todo tuyo y ahora vamos a explicar en un plasma lo que dice la Comisión de Venecia, que básicamente se lo digo así directamente. O sea, si Bolaños dice que es así, es así. O sea, justo en la dirección contraria. Mentira, pero mentira de arriba abajo lo que está diciendo. Es que es alucinante el desparpajo que tienen para mentir, ¿no? Porque dice, haciendo... Metí en práctica. Acogiendo todas las recomendaciones, ¿no? Pero si sabes que no es así, no solo lo sabes tú, sino que lo saben los que te están oyendo. Porque efectivamente, cuando filtraron estos datos, Sandra, los propios periódicos, que sin preguntar mucho, lo pusieron enseguida en portada, tuvieron que corregir sus noticias horas después. Yo no les he visto demasiado hábiles ahí. Es decir, creo que es uno de los errores de comunicación más grandes que ha hecho el gobierno. Sí, pero al final es como lo de difama que algo queda. Pues esto es lo mismo. La primera noticia que salió en todos los medios era la Comisión de Venecia avala la ley de amnistía. No, 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 no.